Admiro a los amigos que hacen pan y los cuido y protejo con conjuros inventados. Escribo poemas en su honoris y se mudan, vendo mi biblioteca y doblo mal la ropa y la introduzco en bolsar de basura y voy con ellos a su barrio, a su calle, a su mismo edificio si es posible. Y así me dan el pan, el pan que han hecho esta mañana, anoche, ayer, no importa, tierno siempre, caliente aunque esté frío, el pan. Y mis amigos me comprenden y no se espantan, saben que no sé, que no puedo, que nada me gustaría más que no tener que molestarlos siempre con el mismo cuento. El pan, vuestro pan, me da la vida, hace que me arrepienta y que me alegre a la vez del tratado que firmamos mucho antes de nacer. Habrá personas fecundas que harán pan, que enseñarán a sus hijos el truco y que no tienen a cambio que hacer nada. Y habrá personas huecas como yo, hijos sin hijos, nombres moribundos, que a cambio de una pizca de ese amor tendrán que proteger a los que saben, cuidarlos siempre, amar a los que saben, y no pedirles nunca lo que es suyo, y agradecer las migas cuando falte el pan, y ser amigos cuando no haya nada de nada, y sólo queden palabras sobre el pan. Y si eso ocurre, ser abrazo de roca y ser su barca, porque esa es su tarea, la tarea de un hombre que no puede y que no sabe, pero que ama y comprende los milagros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!